Un saludo a todos nuestros seguidores. A lo largo del año 2021 y este año 2022 que acaba de iniciar, el programa de Sábados Culturales bajo la dirección y producción de la maestra Patti Cruz con la colaboración en el diseño, edición y sonido de Jacob Juárez. Ambos se han dedicado a dar a conocer a grandes talentos del mundo de las bellas artes. Aunque el principal objetivo es de impulsar nuevos talentos chihuahuenses sin importar su edad, credo o religión, este canal se ha dado a la tarea de promover el arte por medio de cápsulas culturales mediante las cuales da a conocer la trayectoria de grandes personajes de la música, la pintura y escultura, el cine y la literatura. Hoy, este programa está dedicado a Guadalupe Patricia Cruz Fuentes, llamada cariñosamente por quienes la conocemos como Patti Cruz. Me siento muy complacido de presentar su semblanza. Con orgullo les digo que fue mi maestra de apreciación cinematográfica en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Comenzamos. Guadalupe Patricia Cruz Fuentes nace un 12 de diciembre de 1955 en la ciudad de Chihuahua. Sus padres, Salvador Cruz García y Estela Fuentes Varela. A los seis años quedó bajo la crianza y tutela de su abuela materna, Esther Varela, y de su tío político, el profesor Eduardo Vidal Hoya, reconocido y prestigiado maestro normalista. Patti, como la llamaban cariñosamente, se caracterizó por ser una niña alegre y con enorme potencial creativo. Su abuela Esther siempre le hablaba de lo maravilloso que era contar con dones especiales y lo importante que era ponerlos al servicio de los demás. La maestra Patti Cruz, desde niña, cantaba, bailaba, declamaba y a los 10 años escribió su primer cuento, lo que le valió obtener una mención honorífica por parte de una reconocida empresa de cuadernos. En 1968 termina su instrucción primaria en la Escuela Eloy Ezeballina e ingresó a la Secundaria Federal Número 1 terminando en 1971. En este mismo año se va a vivir con su madre, quien se encontraba trabajando como maestra rural en la Misión Cultural de Nazas Durango. En la misión, Patti Cruz aprendió a tocar la guitarra, integrándose a la estudiantina del pueblo. También se une al grupo de danza folclórica y a sus 14 años formó un grupo de teatro. Escribió su primera obra y la presentó con éxito en varios pueblos y rancherías de Nazas Durango. Acreditó el curso de primeros auxilios que impartió su madre a las parteras empíricas. Desde niña, cuando me preguntaban que si qué quería hacer cuando fuera grande, que si sería maestra como toda mi familia, yo les decía que no, que yo iba a ser artista. Recuerdo que jugaba con mis primos, teníamos una tina galvanizada de esas grandes con las que en ese tiempo lavaban la ropa, la volteaba y yo me subía arriba y empezaba a cantar. Les decía a mis primos, si no me aplauden, yo no juego con ustedes a los vaqueros. En 1973 estudia la carrera de Cultura de Belleza en la Academia de Belleza Chelo. En el 74 ingresó al Tecnológico de Chihuahua a la carrera de Técnico en Electrónica. A la par, trabajaba en su casa cortando el cabello, peinando y realizando tintes y decoloraciones para ayudarse con sus estudios. En 1975 fue seleccionada para participar en la Muestra Nacional de Arte y Cultura de los Tecnológicos en la ciudad de Oaxaca, en la categoría de Literatura. En 1976 realiza su servicio social en la Casa Hogar de Niñas, impartiendo clases de danza folclórica, corte y confección, peinado y teatro, dándose a la tarea de organizar eventos para obtener fondos para la institución. Durante cuatro años participa activamente en la Casa Hogar, donde prepara y lleva a cabo su primer festival cultural, siendo las niñas de la Casa Hogar quienes participan con los bailables que Patti Cruz les enseñó. En 1978 se casa y procrea cuatro hijos, Jesús, Abigail, Jesús y Jacob. Se convierte en madre y esposa de tiempo completo. Se dedica a su hogar y a sus hijos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Fui criada y educada por adultos mayores. Quizá por eso me gusta ayudar a los adultos mayores. Es hermoso poder motivarlos para que desarrollen sus talentos. Melodía de amor, jóvenes de la tercera edad, se convirtieron no solo en mis alumnos, junto a mi madre se convirtieron en mi familia. Durante 21 años hemos compartido el éxito y los aplausos, grandes historias e interminables anécdotas. En 1990, Patty Cruz ingresa a la carrera de Ingeniería en Producción en el Tecnológico de Chihuahua en el Sistema Abierto. En 1991 participa en el evento nacional de poesía en las ciudades zacatecas promovido por el CREA, representando al estado de Chihuahua, obteniendo una mención honorífica en declamación. En 1992 decide cambiar el rumbo de sus estudios e ingresa a lo que hoy es la Facultad de Artes a la carrera de Licenciatura en Artes, opción Artes Escénicas. Compagina sus estudios con la tarea de seguir criando y educando a sus hijos, los cuales heredaron su talento, convirtiéndose en brillantes pintores y destacados jugadores de ajedrez. En 1993 funda el Club Hermanos Juárez y junto con sus cuatro hijos se dedican a impartir cursos de verano, ofreciendo clases de ajedrez, artes plásticas, danza folclórica, teatro y pintura. En 1996 escribe la obra Señorita de las de antes y también Jaque Mate. La lleva a escena en el Teatro de Bellas Artes para acreditar las materias de dramaturgia, producción, dirección de actores y escenotecnia. En ambas obras sus hijos la ayudan como tramoyistas y utileros y en el caso de la obra Jaque Mate, su hijo menor Jacob hace su debut como actor a los seis años. En 1997 se gradúa de la licenciatura con un promedio de 94.3, calificación que le valió estudiar becada. En 1998 es electa presidenta de la Asociación Estatal de Ajedrez y asiste al Torneo Centroamericano y del Caribe. Como la única mujer presidenta de asociación, ya que el resto de los presidentes eran varones, es invitada a la inauguración y a formar parte del presidium junto a los presidentes de las federaciones de los países centroamericanos y del Caribe. Durante su gestión se promovió activamente el ajedrez en diversos municipios, trayendo entrenadores cubanos, siendo los más destacados los maestros internacionales Jorge Armas y Wilfredo Sariego. Ambos realizaron un excelente trabajo en los municipios del estado de Chihuahua. En septiembre de 1999 presenta examen de oposición en el Tecnológico de Chihuahua y obtiene una plaza como maestra de teatro, dándose a la tarea de manera inmediata de crear el Grupo de Teatro Representativo del Tecnológico. En mayo del mismo año participa con su grupo de teatro en la Muestra Nacional de Arte y Cultura en la ciudad de Acapulco, Guerrero. En agosto del 2000, a petición de su madre, Estela Fuentes Varela, crea una agrupación de danza con personas de la tercera edad a la que bautiza con el nombre de Melodía de Amor, Jóvenes de la Tercera Edad. Fecha principalmente desde que mis compañeras se hagan entusiasmado en entrar a danza y a teatro porque es muy importante para nosotros, porque si nos estamos nada más viendo la tele pues como que nos vamos acabando más y haciendo ejercicio, disfrutando de estos bailes maravillosos que nos ha enseñado la licenciada Pati. Estamos felices, que soy la mujer más feliz del mundo porque me encanta la bailada, me encanta la fiesta y por eso aquí estoy. Aunque ya se me hayan pasado los años aquellos, pero aquí están estos que son los que podemos disfrutar de de veras, los disfrutamos a todos y gracias a la Maestra Pati. Que fue un momento muy feliz en estos momentos de mi vida. Gracias a Pati por la gran oportunidad de volver a vivir nuestra juventud. Cuando mi madre me pidió que le ayudara a formar un grupo de danza, le dije que solo sería mientras encontraban una maestra. Luego al conocer a cada uno de los integrantes y empezar con mis clases me fueron robando el corazón. Los bauticé como Melodía de Amor, porque para mí cada uno de ellos era como una nota musical, que al unirlos daban como resultado precisamente una bella Melodía de Amor. Luego le agregaron Melodía de Amor, jóvenes de la tercera edad. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. En diciembre del 2002, Patricruz produce y dirige La Pastorela Mexicana Una Historia Jamás Contada, la cual se presenta en el Teatro de Cámara, en Aquiles Cerdán y en Guerrero, Chihuahua. A partir de esta fecha se dedica a dirigir y producir año con año Pastorelas Mexicanas, realizando una adaptación de las mismas en cuyo libreto va implícito el contexto político y social. En el 2003, se presenta con su grupo Melodía de Amor en la Feria de San Marcos y la Plaza de las Tres Culturas en Aguascalientes. En agosto del mismo año, produce y dirige el recital poético musical De Corazón a Corazón, el cual se presenta en Cuauhtémoc, Delicias y en el Teatro de la Ciudad de Chihuahua. En enero del 2004, obtiene la beca David Alfaro Siqueiros, que otorga el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en la disciplina de montajes escénicos. En ese mismo año, produce y dirige Corazones con Talento, montajes de música, baile, canciones, poemas y los presenta en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro de los Héroes, en Aldama, en Jiménez, Delicias, San Francisco del Oro y Parraje. Todos estos eventos con entrada gratuita. En el año del 2004, participa como directora con su grupo de Teatro del Tecnológico de Chihuahua en la Muestra Nacional de Arte y Cultura de los Tecnológicos realizados en Oaxaca, con una adaptación a la obra El Hombre de Hielo de autor desconocido. En julio del 2005, participa con su grupo Melodía de Amor en el programa Voz de la Nostalgia, invitados por la Casa de la Cultura en Zacatecas, Zacatecas. En ese mismo año, es invitada por el Ayuntamiento de Morelia a participar junto con su grupo en el programa Época de Oro. En el 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013, participó con su grupo de Teatro Melodía de Amor en el Día Internacional de la Danza, poniendo al público de pie al finalizar su presentación en el Teatro de los Héroes. Me casé cuando terminé el bachillerato, cuando llegaron mis cuatro hijos, y descubrí que eran muy inteligentes y talentosos, me propuse estudiar una carrera universitaria para estar a su altura. Ellos tenían una gran facilidad para dibujar, para jugar ajedrez, y yo me di a la tarea cuando ya ellos estuvieron más o menos en una edad razonable, que no tenía nadie que cuidarlos, que no tuviera que llevarlos a una guardería, bueno, pues ingresé a la universidad. El tercero de mis hijos, además de jugar ajedrez, tenía una facilidad para hacer figuras en plastilina. Todos son ganadores de premios nacionales en pintura y ajedrez, y de alguna manera siento que ellos heredaron mi amor por las bellas artes. Por ellos aprendí a jugar ajedrez, aunque la verdad me ganan con mucha facilidad. Mis hijos son mi orgullo y mi motivo para superarme. En agosto del 2006, produce y dirige varias actividades culturales para celebrar el sexto aniversario del grupo de teatro y danza Melodía de Amor. Se llevan a cabo charlas, exposiciones fotográficas, un baile al aire libre en los jardines del Sidesh, y finalmente un montaje de música, baile, canciones y comicidad en el Teatro de la Ciudad, todo como parte de los festejos del Mes del Adulto Mayor. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, ¡Qué hermoso cuento! Y ahora resulta que es más grande y más bello esto que por ti yo siento. cruzaré los montes, cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte en contra. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma, buscando equidad, yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Si sería un honor y amor ser tu esclava, sería tu juguete por mi voluntad, y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclava, sería tu juguete por mi voluntad, y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! ¡Gracias! 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 La Alegría de Vivir, con la participación de adultos mayores del Hogar de Día Dora la Madrid. En agosto del 2007 fallece su madre Estelita Fuentes Varela, estrella principal de Melodía de Amor, quien era la chispa y alegría del grupo, dejando en Pati Cruz la responsabilidad de seguir al frente del grupo Melodía de Amor, jóvenes de la tercera edad. En agosto del 2008 produce y dirige el montaje Recuerdos Inolvidables, en homenaje a su madre Estelita Fuentes, llamada cariñosamente Cachita. Se presenta en el Teatro de la Ciudad y en varios municipios, entre ellos Parral, San Francisco del Oro, Vallesa y Valle de Zaragoza. En noviembre del 2008 obtiene una beca de Conaculta para asistir a un curso de producción ejecutiva dentro de la Muestra Nacional de Teatro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En el 2010 toma un curso exprés de expresión corporal que se imparte de manera informal en Central Park, en Nueva York. En julio del 2011 realiza una gira con su grupo Melodía de Amor, jóvenes de la tercera edad, por el centro y sur de la República, presentándose en Durango, en Jerez-Zacatecas, en Guadalajara, Morelia, Iztapas y Guatanejo, en Chirpancingo y Querétaro. Mis modelos a seguir en la vida fueron mi madre, mi abuela Esther y mi tío Eduardo. Mi abuela era católica a morir y mi tío Eduardo, como él decía, ateo gracias a Dios. Aprendí a ver la vida desde el punto de vista de los valores religiosos, pero también de los valores de la sociedad. Y mi madre me transmitió su espíritu de lucha y su gran amor a la vida. En noviembre del 2012, Patty Cruz obtiene el Premio Mujeres Ejemplares, distinción que otorga el Honorable Ayuntamiento de Chihuahua. En enero del 2013 recibe el Premio David Alfaro Siqueiros, que otorga el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría Creador Emérito. Premio otorgado por su trayectoria dentro del ambiente artístico y cultural. Como directora teatral, como maestra y directora del Grupo Melodía de Amor Jóvenes de la Tercera Edad, como maestra de pintura, de danza, de creación literaria y como claro ejemplo de tenacidad, perseverancia y amor al arte y a la cultura. Del 2013 al 2019, Patty Cruz siguió fomentando el arte y la cultura, presentando sus eventos artísticos y obras de teatro, participando en las muestras nacionales de arte y cultura de los tecnológicos, hasta que la pandemia provocada por el COVID-19 interrumpió su trabajo. Desde el 2020 a la fecha, ha escrito varios artículos que se han dado a conocer en varios congresos internacionales, entre los que destacan el teatro como estrategia didáctica en alumnos universitarios, el ajedrez como terapia en niños y jóvenes con TDAH, y las misiones culturales, una opción en la educación para la vida. Buenas tardes, pues es para mí un placer nuevamente estar con ustedes en este programa, Sábados Culturales, invitado por la maestra Patty Cruz y su hijo Jacob, Jacob Juárez. Agradezco la invitación y es un gusto de nuevo poder presentar esta canción, que es tan emblemática en la vida de la maestra Patty Cruz, porque se la cantaba su papá. Esta canción, Te quiero, dijiste, que cantaba María Gribel, y bueno, le trae gratos recuerdos a la maestra Patty Cruz y es para mí un gusto cantársela y dedicársela nuevamente, como aquella ocasión en el Café Literario en la Casa Museo Juárez. Bueno, les presento entonces la canción, Te quiero, dijiste. Te quiero, dijiste. Te quiero, dijiste. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasis de un beso febril. Te quiero, dijiste. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Te quiero, dijiste. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de ruiz. Dime, dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir. Si, 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 si te quiero mucho, 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 Tanto como entonces, siempre hasta morir. Y a veces escucho un eco divino. Un eco divino, un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir. Si, 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 si te quiero mucho, 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 tanto como entonces. Te felicito por tus logros y te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros. Gracias por esta invitación, maestra, es un honor. Y quiero invitarte a cantar como en aquella ocasión lo hicimos a capela y también quiero que el día de hoy también nos lo aventemos a capela. Claro que sí, claro que sí. El Gilguero, esa canción hermosa que cantaba Libertad Lamarque y Joselito y que a mí me trae muy gratos recuerdos porque es una canción que le encantaba a mi madre, a la que le mando un beso. Y bueno, pues vamos a dedicárselas a ellas. Claro que sí, con todo nuestro cariño a nuestras madres. Y a quienes nos siguen en el programa. El Gilguero. Vamos. Tus penas se lleva el viento. Gilguera, no llores más. Volando se fue tu cría. Y nunca más volverá. Así le cantaba un niño. El niño que lo encontró. Pensaba en su madre buena y en una copla su amor cantó. Pensaba en su madre buena y en una copla su amor cantó. Quiero morir a tu vera, te lo juro, madre mía. Quiero estar siempre contigo, en tu llanto y tu alegría. Era su copla promesa de un jilguero que cruzó. Daba sus trinos al viento. Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió. Llorando la madre espera. El hijo creció y se fue. Volando por otras tierras, ya nunca quiere volver. Y el mozo al correr del tiempo, jilguero por alta mar. Pensando en aquella madre, volvió a la casa, volvió a cantar. Pensando en aquella madre, volvió a la casa, volvió a cantar. Quiero morir a tu vera, te lo juro, madre mía. Quiero estar siempre contigo, en tu llanto y tu alegría. Era su copla promesa de un jilguero que lloró. Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió. Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió. Gracias. Gracias a ustedes. En el 2021, con el apoyo de su hijo menor, Jacob Juárez, Pati Cruz está produciendo y dirigiendo en YouTube Sábados Culturales, en el canal Chihuahua 4K, en donde se da a conocer a grandes exponentes de las bellas artes. También se brinda un espacio a talentosos cantantes y músicos chihuahuenses. De igual manera, produce el podcast Leyendas de Misterio. Pati Cruz, madre consentidora, docente por vocación y comprometida en el área humanística, directora del Centro de Educación para Adultos. Pati Cruz, cantante, bailarina, escritora, maestra de ajedrez, de danza, de pintura, teatro y creación literaria. Guadalupe Patricia Cruz Fuentes, orgullosamente una mujer destacada y 100% chihuahuense. Pati Cruz, cantante, bailarina, escritora, maestra de ajedrez, de danza, de pintura, teatro y creación literaria. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Oh, qué tristeza miramos, un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va. Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Esperamos que hayan pasado una grata velada. No olviden suscribirse al canal y recuerden, el agradecimiento, la humildad y el amor es lo que engrandece al ser humano. Agradece lo que recibes, pide perdón cuando te equivocas y ama no solo porque, sino a pesar de. Pati Cruz. Hasta la próxima. Pati Cruz. Pati Cruz. Pati Cruz. Pati Cruz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!